¡Suscríbete! de 30 a 40 segundos que no nos han mostrado nada nuevo, pero sí han sacado un nuevo artículo por el que vamos a pasar ahora mismo así que vamos allá si queréis checarlo por vosotros mismos tendréis un link abajo en la descripción aquí, vamos a pasar por, bueno, un poco su presentación y también por los detalles más importantes, aquí veis la subclase dominadas sombras con algunos detalles sobre lo que puede hacer la verdad que no nos dicen nada nuevo esto de esta imagen en particular aunque está guapa nos dicen, os damos la bienvenida al primero de una serie de artículos de análisis de la Stasis en las que le echaremos un vistazo a la Stasis desde la perspectiva de cada una de las tres clases de guardianes de Destiny 2 la Stasis es el primer poder elemental nuevo en Destiny desde la aparición de los originales de Arco, Solar y Vacío su introducción de más allá de la luz tendrá repercusiones en todos los aspectos del juego, desde la historia hasta el combate, pasando por la forma de personalizar los personajes cada clase tendrá una nueva subclase de Stasis en más allá de la luz y como era de esperar, cada clase usará la Stasis de una forma totalmente única la Stasis se basa en el control es un poder elemental que tiene que ver menos con el ataque inmediato y más con un control prudente de los combatientes enemigos y del espacio a veces incluso cuando los poderes de la Stasis los tienes que usar como defensa luego, los cazadores se mueven a toda velocidad mientras ralentizan a sus rivales en campos de Stasis y los titanes golpean al suelo con los puños provocando erupciones de puntiagudos cristales de Stasis desde la tierra no importa que clase prefieras la Stasis va a cambiar tu forma de jugar Destiny 2 al dominar la Stasis en más allá de la luz los jugadores accederán a nuevos poderes que cambiarán su forma de abordar la lucha durante el combate la Stasis puede manifestarse de muchas formas distintas como congelando o ralentizando a los rivales creando estructuras cristalinas de Stasis o incluso fragmentando combatientes congelados esta variedad de opciones permite que los jugadores controlen las luchas a gran escala como nunca antes lo habían hecho ninguna clase representa el concepto de congelación mejor que los hechiceros domina sombras imbuidos de energía de Stasis los domina sombras pueden invocar una vara de Stasis que lanza proyectiles que congelan e inmovilizan a los rivales al instante pause ahí es donde está el problema de hecho el problema está en congelar vale o sea en PvP fijo que va a cambiar las cosas y está todo genial vale pero en PvP va o sea y no sé si he hecho PvE antes quería decir PvE vale pero en PvP va o sea no o sea va a cambiar mucho las cosas y no quiero decir precisamente para mal pero definitivamente va a cambiar mucho las cosas y un ejemplo que yo comparto en particular del que creo que esto pueda que haga que sea un poco menos agradable es que te congelan vale no es como por ejemplo cuando te suprime un titán con la granada supresora que te quita las habilidades y el super lo cual ya es frustrante sino que te congela directamente y tienes que esperar ahí a saber cuánto tardas en descongelarte y probablemente mueras antes de que te descongeles si somos francos vale así que eso es algo que está frustrando bastante a la comunidad me gustaría saber qué opináis vosotros sobre esto vale yo ya os he dado mi opinión así básicamente vale hasta que la probemos y veamos cómo funciona pues habrá que ver o sea habrá que probarlo por nosotros mismos pero otra cosa está en el hecho de que esto probablemente no sea gratis o sea no lo han confirmado si será o no gratis pero suponemos que no será gratis teniendo en cuenta el pasado cuando introducieron las subclases de los renegados y también cuando hicieron bueno cambios a subclases en general así que veo raro que esto vaya a ser gratis al menos durante el mes de lanzamiento los primeros meses primeras temporadas así que ese es otro pega esa es otra pega ya veremos ya veremos pero bueno decidme qué opináis y continuamos con el artículo vale en fin nos dicen el ataque cuerpo a cuerpo de los dominas sombras explosión de penumbra es una explosión de estasis que emana de la vara congelando de inmediato a quien alcanza luego los hechiceros pueden acabar con los enemigos congelados o dejarlos así y ocuparse de otras amenazas más importantes si quieres combinar el hielo con la destrucción lo que estás buscando es la super de los dominas sombras ira invernal los dominas sombras invocan su vara de estasis y lanzan proyectiles que congelan a los rivales al instante y luego la segunda etapa comienza es decir hay dos partes en cada super por lo que nos comentaron y por cierto eso nos lo comentó una filtración que os comenté hace poco lo cual como que verifica un poco más las cosas que estaba diciendo como os dije está interesante esto también el caso es que cuando te alcanza la vara detonan sus cristales de estasis y envían una devastadora onda de choque fragmentadora que desintegra a todos los rivales cercanos bien ahora pasamos a hablar sobre la personalización de la estasis que funcionará muy distinta bueno de forma distinta a las subclases que vemos actualmente a las tres ramas de subclases vale y nos dicen si habéis jugado a Destiny durante bastante tiempo sabréis que la elección de la subclase adecuada para cada situación puede ser crucial para el resultado de una batalla los titanes tienen sus burbujas los hechiceros tienen sus pozos y lo dejan ahí los guardianes con experiencia saben lo importantes que pueden ser las habilidades en las situaciones complicadas con la llegada de más allá de la luz y de la estasis tendréis incluso más flexibilidad a la hora de personalizar vuestras subclases para que reflejen vuestro estilo de juego aquí como veis tenemos la subclase domina sombras para hechicero aunque no sé por qué me recuerda a San 14 con ese casco vemos la grieta normal el tipo de planeo lo que viene a ser la super y luego ya me parece que lo cuarto viene a ser como una habilidad además de los otros dos aspectos los fragmentos que aún no sabemos qué significan como veis también muestran los puntos de estado lo cual es nice en fin nos dicen en masa de la luz cada subclase de estasis ofrecerá a los jugadores la posibilidad de personalizar habilidades como granadas los modos de movimiento las habilidades de clase y mucho más además hemos añadido nuevas capas de personalización que son los aspectos y los fragmentos los aspectos se manifiestan como objetos físicos en el mundo como una confluencia vex cristalizada o un brazo caído robótico por ejemplo y al equiparse los aspectos otorgan nuevas habilidades entre otros efectos esto me recuerda un poco a los artefactos vale solo que probablemente sean algo distintos de todos modos nos dicen estas habilidades se pueden mezclar y combinar con total libertad muchos aspectos tendrán espacio para equipar fragmentos los fragmentos también son objetos físicos que se pueden encontrar en el mundo y que al aplicarlos a los aspectos ofrecen aún más ventajas pasivas como bonificaciones de estados que pueden venir con alguna penalización las mejoras de aspectos son exclusivas de cada subclase de estasis mientras que los fragmentos no dependen de la clase y la forma en la que los jugadores combinen estos dos tipos de mejoras dará como resultado todo un abanico de posibilidades de personalización aquí tenemos otra imagen en la que nos muestran este aspecto por así decirlo bueno esto quizás sí creo que esto vendría a ser un fragmento también bueno poner ranuras de fragmento aquí no mejor dicho un aspecto en fin este pulso gélito nos dicen es una confluencia inmóvil atrapada en el cristal tiene posibilidades infinitas contenidas en una inercia serena desatas la oscuridad interior y suspendes a los enemigos una quietud desgarradora en fin resumiendo lo que haces con esto es que al lanzar tu grieta se genera una onda de choque que congela a los combatientes cercanos den boy suena chetado en plan para ser una grieta quiero decir es la primera vez que cambiamos el efecto de una grieta en tiempo y luego aquí tenemos susurro de los lazos un fragmento de estasis que nos dice que al derrotar objetivos congelados con armas en particular nos otorga energía de super pero esto baja en 10 nuestros puntos de intelecto y en 10 los de la disciplina así que ahí está esa penalización y como veis podéis ver los estados abajo a la izquierda para saber que estáis haciendo con vuestra vida ahí nos dicen por ejemplo supongamos que un hechicero encuentra el aspecto pulso gélido y lo equipa ese aspecto aumenta la habilidad de la grieta que ahora congela a cualquier enemigo que quede atrapado en ella el aspecto pulso gélido también tiene una ranura de fragmento disponible lo que le permite una mayor personalización supongamos que este hechicero decide equipar el fragmento susurro de refracción que llena parte de la energía de habilidad de clase al fragmentar enemigos de esa forma se consigue un buen combo que puede usarse a menudo si se juega con suficiente pericia y por cierto eso es como otro mod que nos han comentado otro fragmento dice como su especialidad es congelar y fragmentar los dominasombras prometen darles a los guardianes un buen motivo para deleitarse con los saltos de esos ratones de biblioteca los hechiceros sin embargo más allá de cual sea vuestra clase favorita todos podréis disfrutar los aspectos y fragmentos que os permitirán hacer a vuestros guardianes aún más vuestros en nuestro próximo artículo que saldrá el jueves y que como no cubriremos aquí en el canal analizaremos la estasis desde la perspectiva de la clase que primero golpea y luego pregunta los titanes gigantes mientras tanto echadle un vistazo a la página de estasis si queréis más información y bueno como no tendréis link abajo en la descripción nos dejan con unas imágenes más y poco más ya habéis checado el trailer si no igual os lo dejo ahora al finalizar este vídeo vale así a lo real quick porque de hecho es súper corto vale y al margen de eso esta ha sido la revelación que esperábamos hoy de hechicero vale ahora que nos han dado más detalles pues más a gusto y esperemos a la del titán este jueves y luego a la de los cazadores el próximo martes creo que 8 de septiembre si no recuerdo mal así que atentos al canal checar los otros dos vídeos que he subido hoy bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y